Se separaron, ven! Que nos ponemos a todos sobre el rey, que en la patria te dé. Que nos ponemos a todos sobre el rey, que en la patria te dé. Que nos ponemos a todos sobre el rey, que en la patria te dé. Que nos ponemos a todos sobre el rey, que en la patria te dé.